¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así suena, entonces vamos a hacer una prueba de audio y verán más o menos cuál es la fidelidad y la calidad y a ver si el volumen de este speaker. Ojalá si le sirva, vamos a escuchar un poco para ver cómo suena. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Va a ser un poquito más caro y es justamente este reloj. Este es un smartwatch, es de la marca Motorola y su nombre completo es Moto 360 2. Esta es la segunda versión y creo que la última que está en el mercado. Sinceramente es uno de los smartwatches que mejor se ven y que mejor diseño tienen a mi parecer. Odio con toda mi alma los relojes cuadrados, entonces el Apple Watch fue descartado desde el momento en que salió. Y el Motorola 360, la primera generación fue el primer reloj inteligente que era redondo, que parecía más un reloj que tenía un buen diseño pensado para ocultarse dentro de la gama de relojes que hay en el mercado. Algo que me gustó mucho de esta versión y que de verdad es muy bueno, con diferencia a la primera, es que le puedes cambiar las correas. Y las correas no son muy caras, tú puedes conseguir una correa que sea de la medida de este smartwatch y pues le va a quedar. Y no tienes que gastarte una millonada comprando correas que son específicamente para este modelo o para esta marca. A mi consideración este es el smartwatch más bonito porque se ve hermoso con lo que sea que traigas puesto. Puedes cambiarles las correas como ya dije para tener looks distintos y se ve genial con lo que te pongas. El siguiente regalo es para los amantes de la fotografía y es una Action Cam que viene en esta cama. Como ya les había dicho soy gran fan de Xiaomi y una de sus empresas se llama G. G. Ellos se dedican a hacer todo tipo de cosas relacionadas a cámaras y accesorios. Esta es la G4K que a diferencia de la G4K Plus tiene un precio de $200 dólares lo que justifica gratamente su nivel de calidad. Porque a diferencia de la G4K Plus esta no tiene sensor óptico de estabilidad, más bien es digital. Pero prácticamente es lo único que pierde, entonces por un precio de $200 dólares está bastante bien. Yo la he utilizado un par de veces para salir de excursión, a caminar, a pasar a mi mascota. La amarré a mi perro un par de veces y para un par de videos están por subirse a canal. Así que espérenlos, están bastante buenos. De verdad esta cámara es una maravilla. Es fácil de utilizar, le quedan todos los accesorios de GoPro y obviamente los originales de Xiaomi. La fidelidad de su audio y su capacidad 4K es muy muy buena y de buen rango. Su batería dura muchísimo y le quedan todos los accesorios de GoPro y los originales de Xiaomi para esta marca al igual que varios genéricos. De verdad, si tienen el presupuesto y quieren regalarle algo a alguien como esto, a un fanático de la fotografía o de los deportes extremos en dado caso. No duden en comprar esta cámara, se van a ahorrar mucho dinero y es una gran calidad para un precio tan pequeño como lo es esta cámara. Mi cuarto regalo es este. No, no es un teléfono, es un skin y es algo bastante económico si quitamos los precios de envío. La mayoría de nosotros tenemos teléfonos que queremos proteger de alguna forma. Ahora, muchos, como a mí, no nos gustan los cases ni las fundas ni nada de eso porque hacen que los teléfonos sean muy grandes y muy molestos de sostener. La mayoría de nosotros cuidamos bien los teléfonos y solo necesitamos algo para evitar rayones y la pequeña caída que tienes desde tu cintura hasta el sol. Es allí donde un skin es perfecto y este es un D Brand Skin, una marca ubicada en Canadá que utiliza productos de súper alta calidad para todos sus wraps. Esta es una marca que me encanta porque utiliza materiales de muy buena calidad y sus diseños son magníficos. ¿Para qué es un skin prácticamente? Para evitar que se raye o que pierda color el dispositivo. Y si en algún momento quiero venderlo o algo por el estilo, solo tengo que quitarlo y venderlo como si fuera nuevo. Claro, con un gran descuento porque los dispositivos tecnológicos bajan muchísimo de precio en los primeros meses y el año. Así es a esto. Pueden comprarlo directamente en la página de D Brand o en muchas empresas que hay en México que también producen ese tipo de productos. La cosa con D Brand es que los materiales que ellos utilizan son de muy alta calidad. Esto está hecho con 3M Paper que es papel 3M que utilizan para hacer los wraps de los autos. Por ejemplo en las páginas de Salomondrin, Salomundo como ustedes lo conozcan o de Hookah que creo que tiene un poquito más de seguidores. Son ejemplos perfectos de la clase de material que es este. Esos 3M Papers se utilizan para hacer wraps en autos. Autos que sufren de todo tipo de cosas cuando salen a la calle y que duran años y años y años sin perder el reloj, ni la textura, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que este va a durar bastante. Lo tenemos casi siempre en nuestros teléfonos. No creo que haya mucho problema. Y ahora sí por fin el último regalo del día es un Chromecast. Este es posiblemente el regalo tecnológico más chido, más padre que le puedes regalar a alguien. Y es la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. Sí estoy exagerando pero de verdad fue muy buena inversión. Asterisco. Esta es una versión pasada del Chromecast. Hay una nueva versión que soporta 4K pero es casi 4 veces más cara que esta. Y sinceramente para tener una calidad 4K en una televisión necesitas, aparte de este dispositivo en la versión 4K, un internet muy rápido y una tele que lo soporte. La mayoría de las pantallas ahorita que se venden son Full HD todavía. Entonces si tú tienes una televisión 4K antes de comprar esto o antes de regalarlo, asegúrate que la velocidad del internet sea suficiente para poder soportar el peso que utilizan este tipo de versiones. Y bien, configurar este Chromecast no es nada difícil. Solo tienes que conectarlo a un puerto HDMI de tu televisor y después a un puerto USB para que le dé corriente o energía. Después empezarán los procesos para empezar a configurarlo y al terminar de configurarlo nos aparecerá una imagen para empezar a transmitir. Esta es la imagen que nos proyecta el Chromecast. Una serie de fotos, pinturas o más cosas que nos proyecta la información como su nombre, la hora y por quién fue creada la imagen. Como pueden ver, este Chromecast no obstruye en nada a lo que se proyecta en pantalla ya que se esconde muy bien en la parte de atrás. Pero basta de hablar, vamos a ver cómo controlarlo con nuestro teléfono. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Bien amigos eso fue todo por hoy muchas gracias por visitarme estoy empezando este canal a mí me encanta la tecnología me encanta la fotografía me encanta la música me encantan muchas cosas y me gustaría compartirlos con ustedes recuerden que pueden dejar los comentarios de lo que sea de los reviews que quieren que tengo muchos en mente ya y muchos que ya estoy haciendo para el próximo video y los próximos videos en el canal muchas gracias por verme y ya saben nos vemos a la próxima. Chau.